Arrancan los competidores, la partida es mala para Bayliss Bolle, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por el centro de la cancha, el caballo Royal Hollow a tomar la punta, ataca rápidamente el caballo 4DG, se acomoda en el segundo, en el tercero Blue Shisel Leaf, se recupera el número 3, Bayliss Bolle, pasa el cuarto en el quinto por la baranda, Carol's Coming, mientras que el número 2, Whiskey Vision, se ha quedado en la última colocación, bastante lejos, domina Royal Hollow la competencia, la presión de 4DG por el centro en 22-1, el primer cuarto de Millen, el tercero aparece Blue Shisel Leaf, en el cuarto Bayliss Bolle, en el quinto intenta acercarse el número 1, Carol's Coming y continúa en los últimos lugares, el caballo Whiskey Vision, se mantiene en punta Royal Hollow, la presión de Blue Shisel Leaf por la parte externa, en el tercero intenta colarse el 3 cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Parra, es la cuarta competencia de la tarde, Royal Hollow se mantiene en la punta, se le viene colando el número 1 por la parte externa y por dentro el 3, se defiende Royal Hollow con Maldonado, ataca por fuera Carol's Coming, Carol's Coming contra el 4 que se defiende, domina Royal Hollow, insiste por la parte interna el 6, el 1 por fuera, pero muy tarde les gana el 4 de punta a punta, ganó Royal Hollow, en el segundo Blue Shisel Leaf, tercero Carol's Coming, cuarto para el 4DG. ¡Gracias! El 9N. El 9N. Gracias.